¿Qué es la autoridad? Pero además para amedrentarnos, para extorsionarnos. Esto viene a raíz precisamente de eso, de que la empresa no cedió a extorsiones. Sin embargo, ya está debidamente denunciado ante la visitaduría. Esto va a dar para mucho y no nos vamos a dejar porque el derecho nos asiste definitivamente y se va a desenmascarar a quien tenga que ser. Entonces, el licenciado va a darle curso y seguimiento a todas las instancias y a todos los recursos y yo voy a seguir diciendo y demostrando por qué. Porque tengo documentos, no tengo personalidad, entonces no me hubieras hecho el cateo en mi negocio, que está en mi dirección, en mi alta de hacienda, tengo los permisos y entonces no tengo personalidad. ¿O a qué te refieres con eso? Entonces, esta sentencia es una burla del juzgado de distrito, pero que demuestra la colusión. Ahora resulta que un ministerio público ordena y le dice los parámetros y los lineamientos a seguir. Y hay una protección entre los agentes que hicieron ese cateo en mi negocio, donde se llevaron lo que quisieron, pusieron a disposición a cuatro personas, las cuales ya están en libertad porque no hubo delito que perseguir. A mí como empresa, hoy por hoy no estoy sujeta a ninguna investigación, ni se me ha fincado responsabilidad, ni señalado de ningún delito. Entonces, ¿por qué no se me entrega por capricho? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Aquí no hay ningún razonamiento que diga el bien inmueble está asegurado por tal razón. Nadie ha salido a decirlo. ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Qué cubren? Entonces, hoy por hoy es el apoyo que yo necesito de todos ustedes, que se haga del conocimiento público y que se alerte a los empresarios, a no dejarnos que la autoridad nos someta con falsas actuaciones, con falsas carpetas de investigación. No son ciertos. Vámonos al fondo, pero también vámonos a la justicia, que se nos haga justicia, que se nos diga por qué está el inmueble asegurado, por qué yo no puedo continuar trabajando, pero sí tengo que seguir erogando, sosteniendo a las familias que viven de este negocio. Que nos dedicamos a la diversión, sí, como muchos. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que estemos atentos a esto, porque lo de la visitaduría tiene que dar resultados. Nosotros tenemos incluso testigos. Hay colaboradores que dicen, que señalan, que denuncian. Hay sendas, denuncias interpuestas. ¿Cómo llegaron? Ellos refieren, que pensaron que eran delincuentes, armados, les refirieron que se tiraran al suelo. Todo eso está denunciado, pero en nuestro caso está muy lento y ellos sí nos emiten una sentencia de formato, que esto no les llevó a hacerlo ni cinco minutos. Lo único que dice es que no se acredita la personalidad y por qué te esperaste a emitir una sentencia. Mi colega de repente me comentó, estábamos platicando y me dijo que le hayan solicitado 200 mil pesos, que nos consta. Se lo digo acá, el tema. Yo le dije, ¿por qué 200 mil pesos si hay violaciones en todo esto? Yo por eso me enojé y nos fuimos a la fisiotoría, presentamos la denuncia. Hay una clara investigación, cuando una persona autoriza que intervenga en la línea telefónica por la visitaduría, se le manda a Tercel, se saca toda la información, tanto del teléfono como del servidor, como la persona, y ahí aparece el domedio de esta solicitación. Ese es un delito de cohecho que está tipificado de oficio y es cárcel. Nosotros, es la parte que estamos acusando directamente al señor Enrique Pérez García, agente del Ministerio Público, ha escrito en esta denuncia.